Al 2015, nos despedimos bailando Año nuevo, vida nueva Y le damos la bienvenida al 2016 Con alegría y mucha música Este jueves 31 de diciembre En el local, es por San Jacinto Con la orquesta que representa a la cumbia en el Perú Amor, amor Gema, Gema Orquesta Con las voces que hicieron y hacen historia Mucho Cuellar, ex Grupo 5 Jody Berrospi, ex Papilón Jorge Carrillo, ex Grupo 5 Gema Orquesta Además, DJ, DJ, Diego Alonso Music Regalos a cada instante De prendas amarillas, calendarios, cotillones Hora loca, bombardas Fantasía en el firmamento Entradas populares Este jueves 31 de diciembre, desde las 10 de la noche Gema Orquesta En el local, es por San Jacinto No faltes, organiza Subterráneo, creación y eventos